El DIF estatal en que va a usar ese dinero que ya le comentaba, tiene de más para el próximo año, para 2017, casi 400 millones de pesos, no, 374, le faltan millones de pesos más de los que dispondrá el DIF. Su director, Alfonso Borja, dice lo siguiente. Ahorita no quise sacar ningún error y darte un dato erróneo, con mucho gusto compartirles qué estamos haciendo hasta el día de hoy con estos programas, pero sobre todo compartir, creo que es dato importante, que el recurso extra y el que ya tenemos va dirigido siempre a los 46 municipios del Estado. En este caso, ahorita estamos en un anteproyecto. Una vez que el Congreso ratifique la asignación de recursos, estaremos ya definiendo por qué es hasta ese momento, cuando junto con finanzas se reparten las diferentes partidas y eso nos permitirá saber el alcance de las metas ya real. Hoy estamos únicamente en el anteproyecto. Sin embargo, vamos a los 46 municipios del Estado y la intención es, por supuesto, también focalizar las actividades y las acciones en las zonas de impulso que están definidas y sobre todo las zonas de atención prioritaria para el tema de seguridad y el tema del tren, que es una de las estrategias que ha gobernado ahora.